¿Qué es la geopatía? Una geopatía, la palabra lo dice geo, viene del latín, geo es tierra, y patos, patía, es enfermedad. Entonces entendemos que una geopatía es un sitio, un lugar, donde pasa alguna alteración que te puede hacer enfermar. De ahí viene la palabra geopatía. Nos influye sobre todo en los procesos biológicos. De hecho, cuando nosotros dormimos, perdemos conciencia y es el momento en que empezamos a regenerarnos. Es importante separar el día en tres ciclos, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, o sencillamente de no trabajar, y ocho horas de dormir. Estas ocho horas es muy importante donde estamos durmiendo para que los procesos biológicos sean reparadores. ¿Qué es la geopatía? De ahí fuera, desechufar todo aquello que hay a tu alrededor. Como mínimo empezar por ahí. Y evidentemente, que alguien venga a tu casa, como por ejemplo hago yo, y mirar que todo esté en orden. La luz es muy interesante. Tiene también que ver con los móviles y su pantalla retroiluminada. Nosotros somos animales y como tales nos influye el ritmo circadiano. Es decir, las 24 horas del día tiene diferentes momentos en que el sol sale por la mañana y es una luz azulada. Esa luz azulada realmente nos está activando, nos está despertando. A medida que va pasando el día, el sol va subiendo, es lo que conocemos como luz blanca. A esa tepología de luz se habla de 4.000 grados Kelvin. Y entonces el sol a la que empieza a ponerse, empieza a bajar, hace la luz anaranjada. Que está entre los 3.000 grados Kelvin y luego a los 2.700. Entonces nuestros ojos reconocen esa luz y como animales que somos, ancestrales, empezamos a producir melatonina. La melatonina es la inductora del sueño, producida por una glándula que es la glándula pineal. En el momento que pasa esto, empezamos a bostezar. ¿Y qué ocurre? Que ya nos está acompañando nuestro cuerpo a que empecemos al descanso. Si interrumpimos esto cogiendo un móvil, que la pantalla es retroiluminada de colores azulados, igual que la luz que teníamos a primera hora del día, rompemos la producción de melatonina. Y ahí es la importancia. Y luego también, evidentemente, en la cama, alrededor de las mesitas de noche y todo lo que hay en tu casa, recomiendo que el espectro lumínico de tus bombillas sean lo más parecidos a la luz del sol poniente. Es decir, entre 2.700 y 3.000 grados Kelvin. Para los que no saben de qué hablas, luz cálida, básicamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, tanto en las tablets como en los móviles hay algún fabricante, lo dirá la marca, que tiene una propiedad de que puedes alterar el color de la pantalla y se lo convierte en un color más amarillento, más sepia, con lo cual no incide a nivel retinóico y no rompe la producción de melatonina. Es interesante activarlo, pero mi recomendación es que consultar o mirar el móvil, mirarlo hasta antes de cenar. Después de cenar no deberíamos mirar el móvil. Es mi recomendación. En el espectro radioelectromagnético tenemos diferentes frecuencias. Tenemos desde la telefonía móvil, que es una frecuencia, luego tenemos los Wi-Fi, que los Wi-Fi hay en dos categorías, el Wi-Fi normal y el Wi-Fi N, pronto habrá el 5G. Luego tenemos la telefonía fija, que se llama DEC, y ¿qué le ocurre a la telefonía fija inalámbrica? Que la base es un emisor de frecuencia que va a buscar el teléfono que llevamos y el 90% de esos teléfonos son emisores de esta frecuencia constantemente. Esto sencillamente lo que va es agotando el sistema nervioso central. Y luego los Vigilabeveres son unas frecuencias también muy elevadas, que el problema es que el Vigilabeveres, lo que es el emisor, justamente se le pone en la cuna del bebé y los papás se llevan el receptor. El problema no es el receptor, el problema es el emisor. Y el emisor lo estamos poniendo, o yo no, pero lo están poniendo muchos padres por desconocimiento en la cuna de sus hijos. Entonces, teléfonos inalámbricos, asegurarse de que sean eco o full eco. Los Vigilabeveres, hay algunos que funcionan con el impulso de la voz y mientras no se activa la voz, este Vigilabeveres no emite frecuencia. Estos serían los adecuados. Sí, el Wi-Fi realmente está muy mitificado. De hecho, por ejemplo, tenemos países como Francia, que en las bibliotecas, las librerías, en las escuelas, perdón, está terminantemente prohibido. Y en edificios gubernamentales de algunos también. Y en otros países también. El problema del Wi-Fi es que, sobre todo cuando hay mucha proximidad, se producen alteraciones. De hecho, se han hecho experimentos. Hay infinidad de vídeos explicativos respecto al Wi-Fi. Hay quien dice que no pasa nada y hay quien demuestra que sí que pasa. Lo que tengo comprobado es que los tres o cuatro primeros metros cercanos a un Wi-Fi realmente son graves. A partir de una cierta distancia yo no le veo tanta importancia. Pero sí, lo mejor es dormir en el correo Wi-Fi apagado. Y esto es algo que debería hacer todo el mundo. Pero es que es de lógica pura. Si no necesitas internet, ¿por qué tienes que tener conecto de internet? Vamos a dormir y apagamos todo y no pasa nada. Mira, lo que nos puede advertir realmente de que estamos durmiendo en un lugar alterado y que no dormimos bien, los voy a nombrar. Los más típicos es despertarse entre las tres y las cuatro o intentar conciliar el sueño. Esto es muy típico. Levantarse cansado, con dolor de cabeza, hacer bruxismo, que es apretar los dientes, dolor articular, dolor cervical, apatía, tristeza, cansancio, agotamiento. Me encuentro con mujeres que tienen muchos problemas intestinales, con cándidas y parásitos intestinales, porque sabemos que las cándidas y los parásitos intestinales se alinean a los campos electromagnéticos, con lo cual nos está confirmando esto. Nos encontramos con niños que no crecen, niños que se despiertan de su cama y van a la cama de sus padres, parejas que no se quedan embarazadas o se quedan embarazadas y pierden el bebé. ¿Por qué? Porque están en un lugar realmente patógeno, un lugar que no es favorable a la vida. Más casos, casos de caída de pelo, alteración de color en los ojos, pero básicamente lo podríamos reducir en que no descanso. Al final llega un momento que dormimos por agotamiento, porque es que nos moriríamos. Pero está claro que dormir pocas horas y de poca calidad hacen que nuestro sistema inmunológico, que hemos dicho antes, que sirve para que nos reparemos, termine enfermando todas las agresiones que le pueden llegar. También decirte que hay tres tipologías de personas a que les influyen. Hay un 25% de la población que les influye muchísimo todo este tipo de radiaciones. Otro 50% que les afecta, pero que lo pueden tolerar por su genética y por su estilo de vida. Y otro 25% de la población que no le pasará nunca nada. Son aquellas que beben, fuman, van a dormir tarde y no les pasa nunca nada. Bueno, pues esto es tocarte en la lotería, en parte. A través de la observación, observar, por ejemplo, el experimento es muy sencillo. Si tú tienes una segunda residencia o te has ido fuera de casa y has visto que has dormido mejor fuera de tu casa que en tu casa, es que allí llega un problema. Entonces, empezar a desenchufar todo aquello, lo que decimos de los dormitorios en plug-in, para ver qué ocurre. Porque puede ser que yo sea sensible al Wi-Fi o que sea sensible a los campos eléctricos, pero por si acaso vamos a desenchufar. Y luego, a través de la observación, si duermes mal, pues giras la cama de posición y obsérvate a ver qué tal. Muchas, a ver, esto ya es de la época muy antiguas, antes cogían a los animales, los hacían yacero en un lugar y allí no se ponían los animales, hacían las casas. Bueno, hoy día estamos más acotados, más limitados. Lo que deberíamos hacer es observarnos. Muchas personas que me escriben o me preguntan, les recomiendo, por ejemplo, si duermen con la cabeza en un sentido y duermen mal, prueba de poner la cabeza en los pies y obsérvate, al menos durante dos o tres semanas. Porque el problema que tenemos es que no esto no es de hoy para mañana, no nos empezamos a dormir mal, una mala noche la tiene cualquiera. El problema es cuando son muchas noches continuas, entonces ahí hay que observarse. Te diría muchísimas cosas. Me encantaría que en el libro cuento cómo detectar un lugar patógeno, explico un test muy simple que se puede hacer entre dos personas para determinar si el lugar es bueno o malo, explico muchos trucos, tiene bastantes gráficos para entender de qué consiste cada cosa, explico también cómo hay que enchufar los aparatos en la casa. Bueno, yo espero que con el libro pueda aclarar muchas dudas. Gracias.